La mirada que me mata La mirada que me mata Me trasnocha y me doblega el corazón y la vida Es la de mi reina hermosa Mi estrellita luminosa Mi manantial de agua viva Mi dulce, mi chocolate Mi preciosa consentida La mirada que me mata La mirada que me mata Me trasnocha y me doblega el corazón y la vida Es la de mi reina hermosa Mi estrellita luminosa Mi manantial de agua viva Mi dulce, mi chocolate Mi preciosa consentida Todo mi amor yo se lo entrego a ella Y yo la quiero para que me quiera Mi corazón es como una botella Si no lo cuidan se parte o se quiebra Todo mi amor yo se lo entrego a ella Y yo la quiero para que me quiera Mi corazón es como una botella Si no lo cuidan se parte o se quiebra Ella tiene en su mirada un hechizo que me quema Su cuerpo me vuelve loco Y sus besos me envenenan Si ese veneno matara yo ya estaría bajo tierra Ella es mi panal de miel Mejor dicho mi colmena Ojito de pavo real Mirada de luna nueva Subo al cielo y se la traigo Cada vez que estoy con ella Música 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 Gracias por ver el video. La mirada que me mata, la mirada que me mata, me trasnocha el pensamiento, lo pone patas arriba. Es la de mi reina hermosa, mi estrellita luminosa, mi manantial de agua viva, mi dulce, mi chocolate, mi preciosa consentida. La mirada que me mata, la mirada que me mata, me trasnocha el pensamiento, lo pone patas arriba. Es la de mi reina hermosa, mi estrellita luminosa, mi manantial de agua viva, mi dulce, mi chocolate, mi preciosa consentida. Todo mi amor yo se lo entrego a ella, y yo la quiero para que me quiera, mi corazón es como una botella, si no lo cuidan se parte o se quiebra. Todo mi amor yo se lo entrego a ella, y yo la quiero para que me quiera, mi corazón es como una botella, si no lo cuidan se parte o se quiebra. Tu amor es como un pasaje, mi amor es como un poema, tu amor es un libro tierno, mi amor es una novela, donde tú y yo vida mía figuramos como estrellas. El día que me dejes solo no quiero pensar, si quieran mis canciones llorarían, pues solo tú las alegras, solo si me faltas tú yo tengo de ser poeta.